Bola, 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 bola Bola, bola, bola ¡Catchee! ¡Nical ya cae todo! ¡Yes, yes, yes, yes! ¡Bola, bola, bola! ¡Suscríbete al canal!! ¡Hey guys! What's up! Welcome back to the channel again, And I hope you guys are doing well so We will be starting a vlog here with the same action, The same intensity. It's the day of Ravivar and today is our cricket match. Today is a big confidence, Even we must like play, and our teammates are now back. And the captain even later is late. , And today we had 2nd slot on the subject. Today it wasn't our early morning match. It was been about about 10 o'clock to 15 minutes, And we didn't reach until now. Si me hubiera alguien que tiene que tener carros, entonces van a ir a mi casa de cabos de mi casa y luego vamos a ir a la ciudad. El plan muda. Tiene que tener una plana de mañana y ahora hay algo más. El día de la noche es un poco de un poco de desgrado, un poco de desgrado, algo de desgrado, algo que no se ve. Si, si, la segunda clara, no se ve la desgrado, no se ve la desgrado. No me de la desgrado, nunca se ve. Pero nunca se ve, si ve la desgrado, si no se ve la desgrado, si no se ve la desgrado. Si, si, si ve la desgrado de desgrado, no se ve la desgrado. Hemos llegado a la vlog porque hay tiempo que llegue a los que les venganos a veces. A la 11 de la hora estamos llegando a la batalla, estamos llegando a la batalla a la batalla. Y es 10.30. No, no, ¿cuándo se va a tener la capacidad de la batalla en el batalla? ¿Cómo se llega la tarde? Mira, te damos la batalla. En la 11 de la batalla, una de las mujeres me haciéndolos. Con la misma energía y la misma intensidad. ¿Vale a la batalla? Si, me dijeron, pero la batalla. Ya, mira, la batalla. Oh, ya, se va a quedarse. ¡Bien que te haya hecho algo en el batalla! Bob is the king, I'm a brown boy And Bob Zee King Carly King Trun 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 Our Sunday was Saturday Wives and girlfriend was allowed But my plus one is not coming guys Vasu, the fight is hot Antes de que el grupo se llamaba que las gafas y las gafas no. Lo primero era que Anushka abui le daba que la gafas de Zero. ¿Ap que te llamas de Melbourne? ¿Qué es lo que te llamas de 2015? ¿Cuándo en este video? No hay ni una gafas de gafas. ¿Vale a la gafas? ¿Le dices de la gafas? ¿Vale a la gafas? ¿Lafas a mi gafas? ¿Control? ¿En la gafas de la gafas? ¿De acuerdo con el video? 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 yo y todos los que se han hecho, no me hacía nada. No, 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 no me hacía nada. No me hacía nada, no me hacía nada, no me hacía nada. No me hacía nada. Ejino le pido a la agua y a la agua. ¿Qué te dijo? Vásu, haters willna hate. Let them hate. No me hacía nada. Dos pros se sentía. ¿No le pido? Es un gran lugar. Y ahora mismo hay un favorito que hay que jugar a la triccater. ¿Qué es eso? Va a la 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 ¡Vamos! 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 ¿Por qué hacía un buen keeper? ¡Vamos! 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 ¿Cómo le haces? ¿Para qué haces? ¿Para qué haces? Dijiste cuando te pague. ¡Hasta esta! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Sos chicos 30 la gente sepan en primer salio de Shari. ¡Por qui, anda en primer salio. por eso o 100 le valer y yo soy clásoma que tiene que hacer una de verdad a esta ahora que hay un buen trabajo alo aro raro un brazo y la cara la cocina Ah mi TE NO Ay, Dios, no puede mujer te voy a dar ¿No te vas a dar? ¡Y vamos a ir Shavak! ¡Kill, kill! ¡Así! no no es muy bien es muy bien nadie no no es descanso ven un ¡Tele por aquí! ¡Tiene la otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás haciendo un swing? ¡Toma de la otra! ¡No! ¡No! ¿Está tan pequeño o menos? ¡Ball! 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 y yo y 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 es y 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 ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Quién viene a la parte de atrás? ¡Dale! 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 ¡Gradro! ¡No! ¡Dale! ¡P Babylon! ¡Dale! ¡Bomen de bala! ¡Dale! ¡Dale! ¡Achish! ¡Batting ahead! ¡Bven directo! ¡Vamos! 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 ¡Catch! ¡Oh, field! ¡Vamos! 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 ¡Oh! Oh, man, throw it, it's going to get out, it's going to get out of the way. Say it, man. It's yours, 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 come and kill me. It's going to kill you, man. It's out of the way. It's been easy, it's been easy. It's out of the way. It's out of the way out, maybe. Come, 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 put it. It's gone, it's gone, it's gone. Come, 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 come. Come. Crazy ball. It's our slip here, it's over here. It's over here. Because it's over here, it's out of the way out. It's a fast cricket. Let's go, man. Yeah, it's a hit-trick, so you can get out of the way out. Don't leave it. Where are you? Just get a little back, it's going to come. Ball. ¡Suscríbete al canal! 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 ah uh ah cómo ah yo si de una bella de lo digo ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si ¡Hasta la hora! 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 ¡Quieres! ¡Eso es un batto! Batpalal ¿Puedo hacer un pata? Sí. ¡Puedo, hermano! ¡Puedo! ¡Puedo! Me gusta un poco. Me gusta, ya no. Bueno played. ¡Puedo, con el dedo! ¿Qué es el hielo? ¡Hielo! 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 ¡Bon! ¡Bon! ¡No, hombre! ¡Ey! 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 ¡W claire, a mano ¡Ey! 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 ¡ multipolo! Aquí está el baile. Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. Stop, stop, stop. ¿Qué es el baile? No, 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 no. ¡Villón! ¡Vámonos! 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 ¡Dónde estaba Youtube! ¡Fuck! ¿Qué es el paso? ¿Quieres que estaba golpeando en unculón? ¿Qué es el paso de golpearlo abajo? Yo fui al otro, como barato y Me salto en un humildo Ahora, con 18 vál, a ver el borde Dado, de un juego en la segunda Falé en un juego Estén jugando Tuve un granito En un granito, tuve un granito ¿Cuándo en un granito, bro? ¿Quién está trabiendo en un granito? ¿Quién está ahí el drawlacrón? ¿Quién estáis? Esa es un granito Sí, Bruyín, respira Puede en un blanco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!